Eh, a ver, chiste, chiste, chiste. ¿Qué le dijo un jardinero a otro jardinero? Mmm... Nos vemos cuando podamos. Cuando podamos. Qué pendejada. No sé por qué me dio risa. Te mamas. Eh, me invitas. Ya se vio dentro. Me invitas. Eh, chiste, 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 chiste. Viene San Pedro, le dice adiós y se va. Es la meca de la irreverencia. ¿Quién es tu amigo, Barca? ¿Con el que está ahorita? No, es un amigo que se llama Solitos. A ver, invítalo, güey, a la llamada. A la llamada. A ver si contesta porque ya es como... Estos afiliados son medio subidos. ¿Alguien dijo afiliado? Hola. Hola. Eh, ¿cómo estás? ¿Qué pedo? Muy bien, ¿y tú, amigo? Qué mal pedo del Barca, ¿no, güey? Sí, güey. O sea, el vato, güey, le invita un partner acá. A ver, chico de video especial. Te mando de la verga, güey. No, no, no. Yo quería jugar Pug. En mi defensa quería jugar Pug. ¿Qué se siente, güey? ¿Qué se siente, güey? Sí, la verdad. ¿Qué se siente, güey? Pues, güey, es que dijo quiero dinero. Y se fue, güey. ¿Y tú cómo te llamas, amigo? Te llamo Charlitos. Bueno, mi nombre es famoso, ¿no? De afiliado, es Charlitos. Ya. No, tienes que decir que eres a cada rato afiliado. ¿Qué pedo de Carlos? Se nota. Tranquilo. Se nota. Oye, Charlitos, ¿y cómo te llamas en Twitch? Eh, güey, así, Charlitos. Así, tal cual, Charlitos. Ajá, Charlitos, amigo. No un guión, no una S extra, nada. Charlitos con dobles, amigo. Ok, ok, ok. ¿Y cómo ves al Barca, güey? ¿Qué opinas de Barca allá afuera de pedo? Y es que desde que tiene el partner se hizo bien subido. ¿Oy, Lu? Eso dicen todos. No, güey, hazte cuenta que era como... Eso dicen todos los envidiosos hijos de su puta madre. La nota así, güey, lo invito a jugar. Y me dice, no, es que estoy viendo películas con subs. Hoy al rato. A la verga, pues está viendo la película solo y literalmente... Sí, es lo que le digo. Digo, pinche Naibod no habla, pendejo. ¿Quién invita a Naibod a rabismo, güey? No mames que Naibod no existe, no mames. ¿Naibod no es un güey con un chingo de monitores? Levanten la mano si pensaban que Naibod era un güey con un chingo de monitores. Levanto la mano. No, la neta, él se hizo más subido. Yo le invitaba un chingo a jugar a este güey, pero... Ay, no vas a te rechazar una vez, no vas a te rechazar una vez. No, pero es que también... Ah, me ha rechazado Barca cuatro veces. ¿Cómo rechazarías, Charlito, si yo te invitara a jugar? Claro que no, amigo, claro que no. No te voy a invitar, pero nomás te decía. Vas a ver. Oye, Charlitos. Hola, amigo. ¿Cuántos años tienes? 17. ¿Tienes novia? Algo así. Es complicado. Dice que es de Nicaragua. ¡Densoneado, güey! No, 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 como querías, no, no, no. A ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? A ver, explica, explica, explica. A ver. Es que no le he preguntado, no, ¿sabes? Somos como quedantes. Pero, o sea, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué no le he preguntado? ¿Pero cogen? ¿Pero cogen? Es que tengo miedo al compromiso, amigo. Soy muy famosa. Son siete años, chamaco, no digas putas mamadas, hermano. Es que le embaracé. Ah, la embarazaste. A ver. Digo, pues, ¿por qué señor te amarra, eh, amigo? El tremendo amarre que me hizo. Yo creo que te caga de Barca, Charlitos. A ver, di. Que su pelo se lo pinte y no es así. Ahora. ¿What? ¿No sabes que Barca se pinta el pelo? ¿Te pintas el pelo, Barca? Sí, pero no le digas, por favor. No lo digas en voz alta. ¿Qué? ¿Te lo pintas? Nah, qué chingado me lo va a andar pintando. Ah, sí, me lo pintas. Güey, no me lo pinto. Pero no se lo pinto. Sí, se lo pinta. Te puedo mandar fotos de morro, güey. Y ahí vas a ver que no. ¿Y por qué me lo pintaría? ¿Qué? Eso no confirma que no te lo pintas ahora, güey. Pues, ¿por qué no? Porque lo tengo igual. Puto canudo. ¿Ahora? Los güeros traen más views. Y cállate, cállate. Exponiendo a Barca. Ahí está. Buena, 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 buena. Qué barca juega. Ojo. What? Atrás de ti, eh. Creo que va a por él, eh. Creo que va a por él. Sí. Ah, por él, ah, por él. Ah, por él, chaval. Barca te roba los insultos. ¿Verdad? Barca me roba los insultos. No. Vámonos, sí. Vuelta. No, what? No, mames, vaya. Ok. No vi qué pasó. ¿Cuánto tiempo llevas con ella quedando? Eh, como cuatro meses. Llevas cuatro meses. Es que me... Me tirando el caldo. Y no le has probado. Es que mira, tenemos algo. Después como que se enojó porque no la pelaba por mis directos. Y como que otra vez ya volvimos a estar. Ah, no va a pesar con sus putas mamás. A molestarle el trabajo, no, güey. Ahí nadie se tiene que meter, hermano. Le digo, con esto voy a pagar al bebé. Con esto pago los pañales. Dale una patada en el estómago, güey. Al chile. Sí, lo neto. Pasarle el carro por encima, la verga. ¿A vos dices? Al bebé. O a los dos. Por algo tengo cuatro llantas. O sea, es cuatro ruedas, no al chile. Al bebé. Ok. Tú llevas cuatro meses, güey. Y todavía no le has dicho que quieres ser su novio. Pero sí quieres, ¿no? ¿O no quieres? Ah, no. Sí, sí, sí. Si quiero. O sea, si te gusta, si te atrae. Sí, sí, sí. Te la quieres coger, no me imagino. Eh, el sentido romántico, ¿no, amigo? No digas mamadas. Todo se basa en el amor. Digas pinches putas perras mamadas. Ah, no te hagas, charlitos. Este güey es bien borracho, güey. Tienes siete años. ¿Qué pedo? No, mames. Eres borracho, güey. ¿Y fuma? No va a ser tu culpa ni que te putos amarrar, ni que te pierdas el puto alcohol o qué verga. O sea, mi foto sí tiene el primer lugar en alcoholismo precoz. En alcoholismo precoz, ¿qué significa eso? Que la botella se abra antes de tiempo. Que la botella se viene rápido. Que tomas y te vienes, ¿no? Alcoholismo precoz. Esa perra mamada. Sí existe, sí existe. No digas mamadas, hermano. Sí existe. Sí, sí le quiero decir, pero... ¿Quién te detiene? ¿Quién te detiene? ¿Le huele la boca? ¿Qué pedo? ¿Qué? O sea, ¿qué te detiene? Le sudan las nalgas, ¿no? Es que te digo, como que teníamos algo y después como que se enojó, pero ya de nuevo ya está. ¿Pero por qué se enojó? ¿Por qué se enojó? ¿A ver cuántas hiciste? Porque como que nos alejamos mucho y le ignoraba como los mensajes y así por los directos, ¿no? Como buen afiliado. O sea, la ignorabas, pues, básicamente. No la ignoraba. Bueno, sí. ¿Sabes qué pasa cuando ignoras a tu vieja? ¿Qué pasa, amigo? Te la culé a otro vato. Exacto, hermano. No digas eso, güey. Ahorita en este momento a tu vieja se la están culiendo. ¡Tres vatos, güey! Mientras haces stream para 20 pendejos, a ella se la cogen 20 pendejos. Los 20 pendejos se la están cogiendo. Ándale. Viendo tu directo. Con que paguen subs, no hay pido. Yo soy inglés, vivo 40 minutos de DC. ¡Ya puta sé! ¡Ya puta sé! Y me da puto miedo. Mucho puto miedo. Siento que un día se va a levantar conmigo en la cama, güey. Hola, güey. Hola, guapo. ¿Cómo te ayudas? ¡Halo! ¿No querías desayuno? ¡Qué huevo! Hola, güey. ¡Ah! Hola. Hola.